Aníbal, se acabó la tensión, se acabaron los nervios, se acabó todo, pero valió la pena todo esto definitivamente. Regresaste a Nicaragua con la medalla de bronce, algo que te estaba costando, no estaba en los cálculos, me alegra que la estés enseñando. Y en líneas generales, pues, ¿cuál es tu evaluación de esto? Bueno, te puedo decir, antes de todo, gracias a Nicaragua, que era posible, mis muchachos, el día de hoy, cambiamos la noche, nos reunimos la noche, antes de hoy, y te quiero decir que tengo 10 años que tomándome para un discurso como el que me diga el corazón, y junto a él, no sé, teníamos la canchera, Nicaragua, Nicaraguita, todas las cancheras de Nicaragua, se extrañó un parlante, andando a dejar a los muchachos, y al final del día logramos, y entramos en un esnob colectivo, tres partidos, tres partidos, una carrera, era muy curioso, porque no podíamos hacer nada, no podíamos, no podíamos, no podíamos, no podíamos, no podíamos, no podíamos hacer nada, pero hicimos los equipos en la primera ronda, que eso, yo siempre me vi una segunda ronda, pero no 5-0, y al final del día lo sé, lo probé, lo sé, lo probé, lo sé, lo super valioso, porque pudimos sobrepasar esa trompezada que nos hicimos de tres días consecutivos, perder con ese equipo, y no nos iban a ganar dos veces, y lo logramos hacer, y pues, una alegría, más hoy en día, el patrio de Nicaragua, pero se lo dedicamos con todo corazón al país, que está pendiente contra nosotros, y, que más te puedo decir, estos muchachos sobrepasaron sus expectativas, lo que se podía esperar de un equipo cuando no viene Nicaragua, cuando no viene Nicaragua, cuando no están las personas que no tienen que estar aquí, yo creo que un matacito contra el Corrico, tal vez hubiera sido la medalla de plata, no sé, pues, pero lo importante es que logramos esto, y silenciar a los críticos también. Aníbal, es difícil silenciar a los críticos, porque siempre van a tener algo que decir, lo más importante es que hoy ya lograste lo que aquí nadie esperaba, una medalla, porque el equipo que te gana 5-0, de repente ese mismo equipo, se pierde tres juegos seguidos, y al perder tres juegos seguidos, lo que menos esperaba es que alguien piense en una medalla. Bueno, estamos claros que nosotros mirábamos las posibilidades que Corea no ganaba, Venezuela se quedó sin gasolina, y ahí estábamos, ese 5-0 se mató, porque al final del día la caída de Venezuela y Corea, pues, nos favoreció, y este equipito de China, vino también contra el pronóstico ganándole a ese equipo, y al final del día, pues, tuvimos los dos equipos que diputaron en Crosses. Te doy el chance, te doy el chance que rectifique, no es equipito el de China. No, es decir, te quiero decir en edad, los jóvenes, los juzgadores, más jóvenes que los míos, ¿viste? Yo creo que ellos, un equipito necio, necio, corren, 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 pero lo que hizo Rojo el día de hoy, pues, fue fenomenal, el caminante de Cicini, el relevo de Braga Torre, espectacular, pero nada de esto fuera posible si no tuviera el apoyo de mis técnicos, que están aquí todos detrás de mí, aquí están todos los equipos, aquí está Mario, aquí está la vista, aquí está Urián, aquí está Cicota, y es un trabajo en conjunto de todos nosotros, que logramos de mantener este barco juntos, cuando se nos estaban cayendo las llantas, se nos cayeron la copa, cositas que estaban pasando, pero repartamos el bus y logramos sacar esta victoria, y bueno, nos gloria a todos, hermanos, estos muchachos se montalizan el día de hoy con una medalla, cuando ahora están ganando medallas para Nicaragua, están muy difíciles con la competencia. Hay tantos muchachos que ya fueron firmados, ahora dan permiso, los que no fueron, los que los dejaron ir, es decir, son equipos muy competitivos, y para que estos muchachos hayan logrado compaginar en esas 10 semanas, y eso se lo debemos al gobierno central por el apoyo que nos dio, esas dos semanas, Agustín, fue la diferencia con los otros equipos de Latinoamérica. Quiero decirte que esa adaptación de esos 5, 6, 7, 8 días, esos equipos se quedaron aquí, en China, porque ese momento, cuando nosotros estábamos en los juegos de preparación en Japón, que no nos aguantábamos, el mate, el cambio de comida, los problemas en los estómagos, pasaron esos equipos, y nosotros no nos pudimos tener ese problema, debido al apoyo que tuvimos al gobierno central, la federación, y lo que hizo Chota Aves, un voluntario que trabajó en Nicaragua, consiguió patrocinadores, y que nos están esperando ahorita, con esta medalla, ya los patrocinadores en Japón, que vamos a estar dos días más en Japón, primero de ellos nos podamos ir, porque el huracán es el tramo, y el huracán es un super tycoon, categoría 5, entonces primero de ellos podamos salir con tiempo, sino que nos esperen una semana más, nuestra comida. Aníbal, contame qué pasó con los dos intentos de jugada de Squeeze Play, que querías montar con el bar. Sí, ese es mi jugada en cine, ahí vos lo sabés, es el desgraciado. ¿Ese es el serio de Puerto Banco? Es correcto, entonces lo tenía que hacer, tenía que intentar, oye, yo no iba a venir a este último juego a estar jugando con Salvador, yo tenía que jugar, y hice a mi manera, porque no salieron, no salieron, pero ese es parte del juego, pero nunca dirigí con una onza de miedo, nunca obtuve el apoyo de mis perigos que me dieran, no, no hagas esto, no, 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 siempre estuvimos ahí en pie de lucha, e incluso cuando los dos se estaban perdiendo, nosotros estábamos agresivos en la base, pero nada nos estuvo saliendo en esos tres partidos. Contame, ¿por qué en los últimos juegos no te vi al lado de Picota? ¿Qué pasó? Es que lo que pasa es que Picota está detrás, escondido, porque está en la jugadera de cerca, entonces a Picota lo escondíamos, entre Talavera y yo, y él solo tenía la mirada ahí, entonces Picota estaba escondido detrás de mí, por eso es que no se lograba. Yo me imaginé, yo dije en la transmisión, algo pasa aquí, pero lo más seguro es que Picota esté escondido, porque pasó todo el torneo a tu lado. No, no, pues sí, si ahí estaba la parvía, porque cuando estábamos bateando, él se hacía para adelante, si no es que hay televisión en todos lados, pantalla gigante, y fíjate que nos empezaron a quitar eso, por la repetición, vieron que los equipos estaban sacando ventaja con eso, entonces, había algunos que se fijaban, los que pedían ahí, o los que estaban, se enfocaban al dogado, y trataban de robarse, y pasó mucho aquí, y gracias a Dios, mames, y Tichol, y un excelente Picota, Peña, sacaban los muchachos del Bullpen, Reddy, y nunca, nunca, estuvimos en las rayas para amargar la jugada, ahí estuvimos al 100, como te digo, el resto de mis compañeros que están en este cuarto. Contame, ¿cómo hiciste para cambiar de actitud al equipo, que luego de que había anotado solo una carga en tres partidos, entró a tambor batiente hoy? Me dejiste enojado ayer, tirando cosas, enojado, tratando de, 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 la chispa, claro, estuve haciendo la escala toda la noche, enojado, hablando, yo solo, y, antes del jueves, pues, ahí me dijo una, que audite ahí, que he estado preparando para un día como hoy, creo que les llegó la música de Nicaragua, que teníamos enojado todo el tiempo, saber que el 14 septiembre de Nicaragua, va a ser una cosa, que le dije, no importa, estos tres partidos, no es uno que teníamos que reunir, hoy somos el peor equipo del mundo, y los, si nos pierdan a los yankis, a los yankis le ganan, a los que ellos se ganaron el derecho, porque perdieron tres jueves, esos cinco, vendió el derecho y grandes momentos vienen de grandes oportunidades y ellos tomaron ese momento y se glorificaron en Nicaragua y se juntaron en los paros de la historia de Nicaragua bueno para vos es un logro enorme Aníbal como manager debutando en este tipo de categoría si claro en el premio mundial segundo lugar en el mundial tercer lugar el récord fue 6 y 1 6 y 3 yo si tú haces no es mal récord verdad y como te digo me siento feliz era hora de ir acá era 8 no me di ahí está ahí está oíme tenías listo a picota a relevarse se estaban acabando los pincheres yo no pues si está así está ya que lo había levantado calentar buscamos y vamos a traer las sustentas por la calle en la cama después bueno Aníbal me alegra y te felicito muy orgulloso del trabajo las críticas siempre van a llegar yo sigo creyendo que independientemente de la medalla de bronce no nos podemos quedar con esta emoción porque hay mucho que hacer hay demasiadas cosas pendientes para que mejoremos nuestro nivel principalmente nuestros bateadores que se vieron bien afectados con este tipo Javier Pillejo hay que dar una buena noticia recibí una llamada ahorita de los gigantes de Tokio cuando atrecemos el lunes en Tokio en marzo le van a hacer una prueba a TIR si así es Emanuel Augusto y el muchacho Samuel los va a dar los gigantes de Tokio van a posibles firmas que dieron si pudiéramos pegar uno de esos que se venían mejores en Japón que más nos vamos a consagrar es una excelente noticia para nosotros definitivamente porque esos picheres van a llegar más fortalecidos gracias Aníbal olvídate chico que la media vino gracias Aníbal felicidades gracias Aníbal Felicidades a toda la selección